Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy, muy, muy chido. Bueno, en esta ocasión les traigo una fruta que se llama pataste. Esta fruta del pataste es familia del cacao, pero no es tan comercializada como el cacao. Aunque ahora ya el pataste lo están comercializando, lo están volviendo de chocolate, me parece que cajeta, etc. Este, pero ahorita se la enseño. Aquí como ven, les voy a enseñar la fruta del pataste. Esta es la fruta del pataste. Miren, tiene como unas venas. Es muy bonita la fruta. Es muy, muy, muy diferente a la fruta del cacao. Su cáscara, pues, es dura, igual como el cacao. Bueno, aquí ya se partió la fruta del pataste. Si se dan cuenta, parece que fuera una copa de nieve de sabor vainilla. Este es su semilla y su pulpa. Aquí adentro está su semilla. Aquí está su semilla. Mira, es color amarillo. Y el cacao es color blanco por dentro. Y este es color amarillo. Y huele sabrosísimo. Muy, muy delicioso. Esta es la semillita del pataste. Tiene parecido a la semilla del cacao. Así es. Este es el otro pedazo de la fruta que partimos. Miren qué hermoso es. Miren. Este es el otro pedazo de las maravillas de la naturaleza que hay. Espero que les haya gustado mucho el video del pataste. Nos vemos en la próxima con otra fruta. Así que, adiós. Pásensela muy bien. Sean felices. Porque ya lo somos. Solamente que no nos damos cuenta de que ya somos felices. Tenemos todo en la vida. Entonces, no. Nunca seas negativo. No te quejes. Sé positivo y sigue adelante. La vida no es fácil. Y todo requiere sacrificio. Entonces, pásensela muy bien. Que se la pasen chévere. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.